Soy la doctora Dori Fonseca, médico cirujano especializada en medicina estética. Actualmente soy director médico de Sasa Center. Y quiero invitarte a conocer mi experiencia Lace&D, una tecnología del nuevo milenio. Lace&D es una tecnología muy versátil. Trabaja secuelas de acné, cicatrices, estrías, fotoenvejecimiento. No es dañino, no es agresivo. Entonces te permite una recuperación rápida, sencilla y con excelentes resultados. En mi más de 5 años como médico estético he trabajado con diversas tecnologías láser, pero ninguna como Lace&D. Es una tecnología que te enamoras tú de aplicarlo, pero que el paciente también te enamora de cuidar su piel. Si me preguntaran con qué láser iniciar, sin duda escogería Lace&D.